Gracias compañeros en Estudios de Noticieros, hoy mismo Paola Rieti me acompaña, ella es la Directora de Responsabilidad Social de Televicentro y Emisoras Unidas. Hoy se lleva a cabo una importante charla entre Emisoras Unidas, Televicentro y USAID. Licenciada, cuénteme más acerca de qué trata esta charla. Buen día. Sí, muy buen día. Sí, estamos el día de hoy en el marco de la alianza con el proyecto Adaptación Climática de USAID, recibiendo una charla como Empresas Socialmente Responsables, Medios de Comunicación Responsables. Es una charla donde aprenderemos de género. Sabemos que el día sábado se conmemora el Día en Contra de la Violencia contra la Mujer. Entonces, nosotros tenemos como medios de comunicación responsables saber cómo comunicar estas noticias. El día de hoy, pues este es un regalo para todos nuestros colaboradores. Tenemos periodistas, personas de diferentes áreas de la corporación, de Televicentro y Emisoras Unidas, recibiendo esta importante charla. ¿Qué tan importante, licenciada, es la igualdad de género en esto de los medios de comunicación? El Televicentro y Emisoras Unidas, a través de los años, han venido con muchas campañas para empoderar a las mujeres. Entonces, esto es justamente lo que queremos, saber cómo lo debemos de hacer y qué mejor que con expertos en el área. Adaptación Climática ha tenido a bien traernos este taller el día de hoy como un regalo para nosotros y poder seguir con estas campañas de mujeres, empoderando a las mujeres y sacando nuestro país adelante con la igualdad de género. ¿Cree usted, licenciada, de que cada día, pues, está evolucionando la igualdad de género en los medios de comunicación y cada vez son más las mujeres que también están incursionando en él? Así es, con mucha satisfacción podemos decir, bueno, que Televicentro tiene y Emisoras Unidas, gran parte de sus puestos directivos son ocupados por mujeres. Tenemos, pues, nuestra vicepresidenta ejecutiva, la licenciada Ana María Viedad de Cafati, una mujer ejemplar a quien todos, pues, admiramos. Y la verdad, esto nos llena de satisfacción. Tenemos ahora también camarógrafas mujeres, que antes no se veía en nuestro país. Entonces, poco a poco, pues, las mujeres van teniendo puestos en nuestra organización claves e importantes. Bien, muchísimas gracias. Paola Rieti, quien es la directora de Responsabilidad Social de Televicentro y Emisoras Unidas, hablándonos de esta importante charla que se está llevando a cabo este día. Compañeras, con ustedes retornamos a estudios.